1.000 músicos de 17 bandas de la provincia estarán presentes este viernes 21 de junio en Puerto Llano para celebrar el Día Europeo de la Música con la segunda edición de la provincia de Ciudad Real Suena Bien, homenaje a la música y a los músicos de la provincia que organiza la Diputación. Será a partir de las 9 de la noche con un pasacalles primero y posteriormente un concierto conjunto en la Concha de la Música donde interpretarán cuatro piezas. Celebrar que la música forma parte de nuestra tradición, de nuestra historia, de nuestra cultura, está en nuestros genes, nos ayuda a socializarnos, nos hace felices y nos permite también vivir mejor. Puerto Llano se va a convertir en el escenario permanente de esta iniciativa que busca apoyar a la gran cantidad de músicos y bandas que hay en la provincia de Ciudad Real. Puerto Llano tiene mucho que ofrecer, mucho bueno que contar y que sin duda es una ciudad con una proyección importante en el futuro, no solo en el ámbito de desarrollo económico y empresarial que es nuestra prioridad. Puerto Llano es también y mucho cultura y desde luego Puerto Llano es también música. Antes de la presentación del evento, el presidente en funciones de la Diputación ha recibido a la alcaldesa de Puerto Llano para tratar asuntos que tienen que ver con la realización de proyectos e iniciativas para el municipio. La Diputación ha invertido en la última legislatura en Puerto Llano 10 millones de euros.